Roy, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Alejandro. Oye, acabamos de oír una parodia, ¿no? Sí, 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 fue. Él se parodió a sí mismo. Sí, sí, sí. Sí, porque él lo hace en serio para tomar decisiones como la de La Laguna y ahí hizo una parodia de una decisión ya tomada burlándose de sí mismo, de hacer manos alzadas. Sí, sí, sí. Y un poco también de los colegas, ¿no? Sí, claro. Nos usó un poquito. Pero sí fue una parodia y no hay crítica. Digamos, ahí no hay crítica. Creo que hasta se vale reírse de sí mismo. Se estaba riendo de sí mismo. Sí, porque él ya había dicho en los días anteriores que no iba a haber conferencia el lunes por su informe. O sea, digamos que en este caso se le festeja su sentido del humor de reírse de sí mismo. Sí, 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 por supuesto. ¿Cómo ves, Roy, el primer año? Si fuera la elección hoy, digo, con escenarios distintos, López Obrador ganaba, pero otra vez con 30 millones de votos. ¿Se puede medir eso? Mira, yo creo, dependiendo del nivel de participación, pero si volviera a participar el porcentaje del padrón que participó y volviera a competir los mismos candidatos, López Obrador creo que sacara 30 o más millones de votos. Sí hay personas decepcionadas, sí, sí. No lo podemos medir en términos de una boleta. ¿Por qué? Porque ya no son las mismas condiciones, ya no está en su oferta, ya aceptó derrota. O sea, es otra condición. Pero lo podemos medir en términos de cómo ha cambiado la opinión sobre López Obrador. Y entonces te diría, fíjate, los que votaron por López Obrador hoy lo aprueban el 96, 97 por ciento. Quiere decir que sí hay una decepción ahí de 4 o 5 por ciento que pueden ser, no sé, un millón, dos millones de personas que se han decepcionado de López Obrador. Ahí tenemos una merma de su base de apoyo. Pero por el otro lado, de los que no votaron por él, hay un 35 por ciento que dice, apruebo lo que está haciendo. Entonces, lo que haya mermado de un lado, él lo podría adquirir de otros lados a los que ha dejado contentos con quitar pensiones, con quitar los privilegios a la alta burocracia, con algunos programas sociales. Algo de los que no votaron por él puede tenerlos contentos. Entonces, el saldo es positivo, muy positivo. Yo creo que el saldo es positivo. Y yo creo que es más lo que gana que lo que ha perdido. Simplemente velo. Hoy, hace un año, entrábamos al periodo de silencio el día de hoy. Unos estaban festejando el pase de la selección a la siguiente ronda y otros estaban entrando al periodo de silencio. López Obrador traía 50, 51, 52 por ciento de preferencia electoral y opiniones positivas de 45, 50 puntos. Hoy trae opiniones positivas arriba de 60, como lo midas. Entonces, quiere decir que ha mejorado su imagen en este año. Entonces, yo creo que en términos de opinión pública podría sentirse satisfecho. En términos de gobierno podríamos poner otras objeciones. Pero en términos de opinión pública, conserva una base de apoyo, sacó todas las leyes que quiso y ganó las dos gubernaturas que se jugaron. Y bueno, entonces le fue bien. Roy, tú que mides día a día en esto que se llama tracking poll, mides la aceptación, la popularidad. Dicen algunos que es más aceptación. ¿Cuáles han sido los picos, los temas en que él ha ganado puntos a lo largo de estos meses? ¿Y cuáles son los temas en que ha perdido, en que la gente ha bajado? Lo que más ganó fue su primera etapa cuando todo era simbólico. No mejoraba la vida de la gente, pero el regalarle, abrir los pinos, quitar pensiones, quitar el fuero, o sea, todo este tipo, viajar en avión comercial, todas estas medidas que eran más simbólicas, porque no mejoraban la vida de la gente, pero le daban un sentimiento como de me estoy vengando de los poderosos. Entonces, esta primera etapa, donde no era culpable de nada, todo lo que pasaba era lo que le dejó Peña Nieto, esa fue su mejor etapa, las medidas simbólicas. Pero se sabía que no podía durar mucho, o sea, no puede toda la vida estar en los simbólicos. Esto terminó por abril. En abril, por ahí de Semana Santa, o incluso un poquito antes en algo que estuviste presente, que es aquella conferencia donde Jorge Ramos se para y él niega la cifra de inseguridad, y entonces toda la legata y la agenda era si es cierta o no que la inseguridad aumenta. Y entonces la agenda se volvió la inseguridad, se atraviesa Minatitlán, y a partir de la inseguridad empieza a bajar. Y empieza un declive, un declive a bajar. Y en ese momento él cambia la agenda, y fíjate nada más por algo que a lo mejor tú lo identificas muy bien. Cuando saca la lista de medios de comunicación a los que se les dio dinero, nuevamente, porque ahí no hay confusión, hay confusión de publicidad con cochupos. Pero en ese momento se le ve otra vez peleando contra las mafias. Y a los dos días el anuncio de Lozoya. Y entonces nuevamente sale el vengador López Obrador peleando contra las mafias, y se atraviesa Trump amenazando. Y entonces tiene un periodo largo de crecimiento. Entonces, cada vez que argumenta estar peleando contra poderosos, y la gente se lo compra, gana. En este caso era los poderosos de Pemex, los poderosos medios, el poderoso Trump, y sube. Pero entonces, después de la firma del acuerdo, cuando nos vemos como empleados de Estados Unidos, empieza a bajar, y está en una declive que prácticamente, bueno, te doy el dato, mañana vuelve a bajar, y por primera vez está bajo del 61% en junio. No, o sea, baja del 61%, porque está en una declive que no ha podido cambiar la agenda desde que empezó el tema migratorio. En los últimos tres meses, más o menos, ¿desde cuánto, desde qué número ha descendido, Ruy? A ver, de 67 a 61. No es poquito. Oye, cuando dices, ah, son seis puntos, no. Seis puntos son más de cinco millones de personas que dejan de aprobarlo. O sea, no es poquito. Claro. Tú ves que el presidente tome decisiones conforme a las encuestas. Te lo pregunto porque un día yo lo cuestioné en la conferencia y dijo que él no hacía encuestas, que no tenía encuestas. Es cierto, ¿eh? O sea, te puedo decir que porque no nomás yo, sino los colegas, nadie nos consultan. Creo que sí nos ven, pero no nos consultan. Tengo la prueba en sus mañaneras dos veces. Bueno, no sus mañaneras, pero cuando se entrevistó con Bukele, que dijo que están viendo aquí, según una encuesta, es el mejor aprobado. Y era encuesta mía. Y en la otra, esta semana cuando dijo, hay una encuesta sobre la migración que dice esto, pero yo actúo por principios. También se estaba refiriendo a mi encuesta. Es decir, sí ven encuestas, pero no toman decisión con encuestas. Sí se lo creo, ¿eh? Sí se lo creo. Entonces, ¿no crees que esta decisión, por ejemplo, de Lozoya de buscar su detención, ordenarla de detención, que surgió después de lo de Estados Unidos, no era un poco para levantarlo después de esta debacle? Sí, pero yo no creo que sea para levantar popularidad, sino para controlar la agenda. Es algo que él, desde que era jefe de gobierno, acuérdate, en sus mañaneras de aquel entonces, su objetivo siempre era él controlar la agenda, más allá de la aprobación. Y yo creo que es un asunto donde la agenda de inseguridad no era la que él quería tratar y movió la agenda hacia donde él quiso. Perfecto. Roy, me quedaría con algo que quieras concluir. ¿Hace dónde crees que va el presidente? Una conclusión al respecto. Mira, yo creo que va, que no tiene mucho para subir. Yo creo que los problemas se van a ir acumulando y se acercan las cifras de inseguridad, las cifras de crecimiento, la evaluación de inmigración, toda la campaña de Trump, las crisis de las medicinas, si es que llega. Entonces, creo que vienen muchos temas complicados para él y que va a tratar de sortearlos como puede. Pero no le veo como mucho para dónde subir. Más bien es, poco a poco va a haber un deterioro. Y la idea es que baje lo menos posible, yo creo, para él, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahora, seamos formales, Alex. La popularidad de un presidente es para usarse. Y él la ha usado y muy bien. Ha sacado leyes, ha ganado elecciones. ¿Para qué más quiere una popularidad de un presidente? Para sacar los temas complicados, para eso. Así es, así es. Perfecto. Roy Campos, de Consulta Mitowski. Director, te agradezco mucho.